Desde hoy fase 3 aquí en la provincia de Corrientes, esto lo ha decretado en la jornada de ayer el gobernador de la provincia, el doctor Gustavo Valdés. Bueno, y este es el primer día nuevamente de esta fase 3, este retroceso que lamentablemente tuvo la provincia por los últimos casos de coronavirus en todo el territorio. Como pueden ver, supuestamente la fase 3 tiene ciertas reducciones, sobre todo lo que tiene que ver la atención comercial. Son las 8 y media de la mañana, muchos locales ya abiertos lo que es zona peatonal Junín, lo que es también calle Santa Fe, en este momento podemos ver aquí lo que es calle San Lorenzo, locales que ya están habitualmente atendiendo al público desde esta hora. Bueno, con este horario reducido, muchos han hecho caso omiso y ya han abierto sus puertas, tal es así también como por ejemplo aquí en Plaza Cabral, podemos ver bares que ya han sacado las mesas hasta ahora. Para la mañana tiendas de ropa también que están funcionando con total normalidad. Movimiento, es el que ustedes ven. Diría que es mucho más movimiento vehicular que gente caminando. A esto tenemos que sumarle que también tenemos una medida de fuerza por parte de las empresas de colectivos que están reclamando haberes atrasados. Por eso también hay que sumar un poco el movimiento vehicular a esta hora de la mañana. Un viernes distinto, un viernes atípico en la capital correntina con paro de colectivos por tiempo indeterminado. También tenemos que sumarle a esto el primer día de esta nueva fase 3 en la provincia de Correntes.